Bueno, la situación del Consejo Legislativo del Estado Sucre es en este momento crítica por cuanto las comisiones del Parlamento Regional no están funcionando, por cuanto no existe presupuesto para costear los gastos del personal técnico que trabaja en cada una de las comisiones. No obstante, los diputados hemos venido haciendo un esfuerzo en las comisiones de Contraloría, de Política Interior, la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo para que no se paralice el Estado. Yo en días pasados también dije algo al respecto. La presidenta del Consejo Legislativo ha venido haciendo algunos esfuerzos. Se ha comunicado con el ciudadano gobernador y hasta el momento no hemos recibido crédito adicional alguno para solventar el problema del Consejo Legislativo. Yo creo que lo que está viviendo el Consejo Legislativo también lo está viviendo todo el Poder Ejecutivo del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Y así pues la Contraloría del Estado, la Procuraduría, porque este año prácticamente no han entrado créditos adicionales al Estado Sucre. Esto pues conlleva una situación muy crítica, por cuanto ustedes saben que el presupuesto que maneja el Estado es un presupuesto deficitario y se alimenta prácticamente de los créditos adicionales. Pero repito, este año no hemos recibido créditos adicionales. De todas maneras, nosotros le hacemos un llamado al ciudadano gobernador. Estamos dispuestos a viajar con el ciudadano gobernador a Caracas, al Parlamento Nacional, para plantear la situación que está viviendo el Estado Sucre. Por cuanto esto genera otra cantidad de problemas en el Estado, por cuanto no existen recursos para asumir los compromisos que se han adquirido en el Estado, tanto compromisos que tienen que ver con obras públicas, compromisos que tienen que ver con los trabajadores. Fíjense ustedes que ya a los trabajadores del Estado Sucre se les debe un 40% de aumento, un 10% más un 30%. Esto significa que si sigue esta situación, ya vamos a mitad de año, va a haber un nudo crítico en el Estado y esto puede generar conflictos de los trabajadores, tanto del Consejo Legislativo como de todas las instituciones que hacen vida a nivel regional.